Juan, te escuchamos vía Skype, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Qué bueno, muy bien también, aquí trabajando con mucho gusto como siempre y siguiendo todas las indicaciones del sector salud. Tú en cuarentena completa, ¿verdad? Eventualmente estoy yendo a la oficina de 10 a 6 de la mañana a recibir equipos porque, pues, como todo el mundo ya lo sabe y tú recordarás, pues nos dedicamos al mantenimiento y reparación de computadoras que ahorita son una herramienta básica y esencial para el desarrollo de cualquier actividad, ya sea escolar o laboral. Sin duda, me vas ahorita con la escuela en casa, me imagino que han tenido muchas llamadas de auxilio para reparar equipos y has entrado ahí. Qué bueno, con toda oportunidad, hemos canalizado algunos mensajes a tu WhatsApp. Gracias por la orientación y los consejos que les han dado ustedes y su equipo. Juan, a mucha gente, padres de familia que están batallando ahí con la escuela en casa. Pero, ¿algo te llegó ahí? ¿Alguna pregunta con relación a qué tan confiable es esto de compra-venta de artículos de productos en Facebook? Precisamente ayer un radioescucha me dice, oye, quiero comprar una consola de video y hay un grupo donde me están diciendo que está muy barato, entonces ya lo estuvimos revisando y, bueno, estoy de acuerdo que las ventas en línea son lo de hoy y llegaron para quedarse, pero, ojo, porque también los estafadores están al pendiente de lo que está pasando. Entonces, las compras en línea les recomiendo que las hagan en los sitios oficiales de las tiendas donde quieren comprar y donde pueden pagar con su tarjeta de crédito o de débito. ¿Por qué? Porque así, por lo menos, puedes reclamarle al banco y hay una institución ahí de por medio y no que no vayan y depositen en efectivo en una cuenta, en una tiendita de autoservicio porque ahí ya no hay nada que alegar. O sea, una cosa es que, no confundir, una cosa es que quieras apoyar al comercio local y comprar algo, pues, no tan caro a través de Facebook o de WhatsApp y la otra es que, pues, ya de plano quieras comprar un celular o algo que implica depositar cuatro, cinco, siete mil pesos en efectivo en la cuenta de un particular. No lo hagan. O sea, simplemente eso seguramente va a salir mal. Sí. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Has tenido casos? Sí, muchos. El riesgo es que depositan y no vuelven a ver su dinero ni el equipo que supuestamente compraron. Inmediatamente después de que ellos mandan el ticket con el depósito, pues, los bloquean y ya no les contestan. Entonces, pues, hay que estar súper, súper alertas en este tema porque, pues, el asaltante también está en cuarentena y también se está modernizando. O sea, básicamente ahora te estafan vía Wi-Fi. Oye, pero en Sinaloa decimos dando y dando. O sea, a ver dónde está el equipo, lo ves y te convence, está en buenas condiciones y aquí te pago. Pero también hay un riesgo, ¿no? También hay mucho riesgo. Eso también pasa todo el tiempo, que alguien dice, oye, voy a vender mi celular. Entonces, yo llevo el celular y nos quedamos de ver la típica, pues, afuera de una cafetería o afuera de una iglesia. Y el malandrín sí sabe que tú traes el equipo en cuestión, pero tú no sabes que el malandrín sí trae el dinero. Entonces, pues, te asalta. O viceversa, dicen, oye, ¿me vendes tu equipo? Sí. Sí. Entonces, tú llegas y te presentas a este lugar con el dinero en efectivo y ahí es donde la otra persona, el malandrín, en realidad no traía el celular que te iba a vender y simplemente, pues, te asalta y se lleva tu dinero. Bien. Ahora, supongamos que lo que te vendieron, pues, lo compraste y ya has hecho la operación y todo. ¿Cuál es el riesgo de un equipo usado y que no conoces al usuario? Tuviste la oferta, aprovechaste la oportunidad porque además necesitas ese teléfono o esa tablet o esa computadora. El riesgo es altísimo porque puede tener reporte de robo, puede estar mojado, puede que no prenda, puede que simplemente, en algunos casos todavía más elaborados, si se les puede llamar de esta manera, les mandan el equipo, pero es nada más el cascarón. Entonces, adentro no trae nada o no funciona o te dijeron que era de 64 gigas y en realidad es de 16. O sea, el riesgo es altísimo. Es un 90% de probabilidad que te vayan a transar. Muy bueno, pues, entonces, qué buen aviso, muy a tiempo. Espero que sea a tiempo que hay personas que sí realicen. Entonces, hasta tianguis hay en Facebook, ¿eh? Sí, y vamos a lo mismo. O sea, hay cosas que dices, bueno, pues la voy a comprar, al cabo cuesta 100, 200, 300, 500 pesos, pues te rifas, como decimos por ahí. Pero ya en una cosa de 4, 5, 6, 7 mil pesos, pues la verdad es que no les recomiendo que lo hagan para nada. Háganlo en los sitios de las tiendas oficiales. Es un poquito más caro, sí, pero es nuevo, es seguro, hay garantía. Y como te digo, o sea, por lo menos aquí le puedes reclamar al banco, ¿sabes qué? Me estafaron esta compra, yo no la reconozco. Harás muchos trámites, tienes que mandar la fotocopia de tu tarjeta 430 mil veces, pero de alguna manera te reembolsan. Y en una operación en efectivo que tú hiciste con un particular depositando en una tienda de autoservicio o en un cajero, no vas a volver a ver tu dinero nunca. Porque además perseguir ese fraude de 4, 5, 7 mil pesos es más caro que los 4, 5, 7 mil pesos que te robaron. Sí, sí, muchas veces pasa eso. Bueno, pues, ¿cuáles son, aprovecho para preguntarte, nos queda un momento, Juan, ¿cuáles son los casos más comunes que le están llegando en estos días de cuarentena, de reparación de equipos? O sea, a ti, a tu equipo ahí de Compudipot. El primer lugar se lo están peleando entre las pantallas rotas y los equipos mojados. Pongan sus computadoras lejos del café, el agua y el refresco. Es home office, no picnic. Ya lo habíamos dicho hace 3 o 4 programas. La pantalla rota, bueno, pues es definitivamente porque se les cae, se quieren mover de un lugar a otro los niños a la hora de la escuela. Y se tropiezan o se enredan con un cable y la computadora se cae y se rompe. Eso ha aumentado drásticamente en los últimos 60 días. Computadoras mojadas y pantallas rotas de laptops. La descompostura de celulares ha bajado muchísimo, un 70%, te lo pudiera decir. Y aprovecho porque aquí hay una pregunta para ti, de las varias que te llegan por WhatsApp. Dice, ¿qué está pasando con los servicios de Internet? Juan, ¿tendrías alguna explicación? Dice, porque yo ya cambié de empresa y estoy peor que como estaba. ¿Qué pasa con Internet? Hay un problema muy serio y hay que entender la división del problema. Una es que la red de tu casa, por ejemplo, está por lo regular preparada para 4 o 5 personas al mismo tiempo o se llegaba a saturar el fin de semana, que era cuando todos los integrantes de la familia estaban en casa. Pero ahorita todos están al mismo tiempo en la misma red. Entonces tienes que aumentar tu velocidad de Internet. Pero es un efecto dominó porque todas las casas están haciendo lo mismo, aumentando la velocidad de Internet. Y la verdad es que, pues, digo, suena medio fatalista, pero nos estamos acabando el Internet, parece ser. O sea, yo tengo contratados 150 megas que no me los han dado jamás, o sea, ni en dibujito. Me doy de Santos cuando me llegan 20, me siento muy, muy contento. Pero de ahí a los 150 que tengo contratados, nunca. Y ese es el caso de la mayoría de las personas que estamos ahorita usando el Internet en casa de manera, pues, grupal y al mismo tiempo. Porque está la mamá, está el papá, están los alumnos o los hijos. Y, pues, hay que tener mucha paciencia. Seguramente los operadores o los proveedores de servicios de Internet ya también se les quemaron los teléfonos de tantas quejas que han recibido. Y espero que se pongan a hacer algo pronto. Bueno, pues, ahí está, me dice, estamos trabajando en casa y efectivamente el problema es el Internet. Tengo muy mal servicio de Internet, conecto y desconecto el módem cada rato, funciona más o menos. Y otra vez estamos con problemas. ¿No será la empresa para la que contraté? No, ya lo explicaste, ¿no? Es un problema de todas las empresas ahorita, ¿no? Incluyendo la militaria que es Telmex, ¿no? Telcel. Sí, porque al final Telmex es el dueño de la última milla, nunca, que nunca se les olvide eso. O sea, todas las compañías de Internet, ISP, Internet Service Provider, todos, al final, dependen de los servidores de la empresa del ingeniero Slim. Bien, pues, gracias, Juan, por aclararnos todas estas dudas y mucho más que habrá que te escriban al WhatsApp, por favor, tu número, Juan. Claro que sí, con mucho gusto, es el 6677-9677-19, donde con mucho gusto los atiendo. No soy rápido, soy como el Internet, un poco lento, pero seguro. Eso sí, le resuelve, se tarda, me costa, pero siempre responde Juan de Ávila, 6677-9677-19. Ahí está. Muchas gracias, Juan, saludos en tu casa y saludos a tus compañeros de trabajo. Muchísimas gracias a ti, Víctor, y a todo el público que nos hace favor de escucharnos y, por supuesto, a todo el equipo de Luz Noticias. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles, Juan. Juan de Ávila, ahí tiene usted con la sección de tecnología. Bien, él le va a responder todas las preguntas que le envíe, sí, sí se tarda, son muchos los mensajes que le llegan, pero si no lo saben, investiga, le resuelve. Ahí está su WhatsApp. Bien, pues, vámonos al resumen. Gracias.